Muy buenas a todos y a todas y sean bienvenidos a Dragon Ball Legends Summons, claro que si, así que a la gente aquí estamos en los Summons, no, así que a la gente decir que creo que lo tengo que hacer gente, este video va a ser bastante impactante porque me voy a pasar al lado Pay2Winesco, no, así que a la gente si lo escucharon muy bien, al lado Pay2Winesco, así que a la gente, lamentablemente es que lo tengo que hacer porque necesito esos personajes, no, entonces gente como ven acá pues también agregan ofertas para los que quieran, así que yo recomiendo a alguien que tenga, que quiera pagar, pues no sé, compren las de, las que están acá, no, las que ya se van a acabar, ya está esas, así que a la gente voy a hacer la compra y ya vengo, no, y va gente aquí estamos con los Estebas, no, así que a la gente los personajes están bastante, bastante bien, pero, bueno, están demasiado bien quiero decir, así que a la gente vamos a ir con los personajes, los vamos a ver uno por uno, compré gente, compré, me siento sucio, pero vamos a ver si el juego beneficia realmente a los que pagan, no, así que a la gente tenemos a este Picro Legends Limited, que bueno, tiene habilidades bastante buenas, ya saben, muy buenas, muy buenas, todas las habilidades de Legends Limited son muy buenas, Z-Ability para Regeneration y la saga de, bueno, la saga de Saiyan, si ya está, tenemos este Freezer, que es muy bueno, para Nedge of Evil y Freezer Force, cosa que está bien, las habilidades muy tochas, Legends Limited también, quiero uno de estos dos, mínimo, ¿no? Tenemos a mi Goku, que también sería genial, tenemos a Vegito, a este Beelze, a Gohan, bueno, tenemos bastantes personajes en el ticket de Sparking garantizado, tenemos a este Goku, que me parece bastante bueno, eh, buenísimo, buenísimo, esta pose, muy buena, y el Bending Kamehameha, otra vez, para, eh, Saiyan, o, la saga de Raids, o la saga de Saiyans, y tenemos este Raids también, muy bueno, por si no tienen el Goku LF, y este Bardo, que es buenísimo, me sirve, o sea, me sirve mucho, ¿no? Todos los de este Banner, me sirve, me falta el Bardock amarillo, y todo esto, ¿no? Así que, a la gente, voy a lanzar uno y uno, hasta que nos quedemos sin CCs, así que, a la gente, coloquen música épica. Y acá vamos, eh, acá vamos, ya saben, suscríbanse, dejen su like, eh, dejen su alma, no mentiras, no, solo con su suscripción me alcanza, y su prima les llegará a la puerta de la casa, ¿no? Así que, a la gente, voy a comenzar con la saga de Raids, eh, el Stea Beginners of Z, algo así, así que, a la gente, vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver qué sucede, ya le tiré, ya le tiré, eh, no sé qué pasa con la música, va, ahí está, se ve malísimo, ¿qué quieres que te diga? Ahí vamos, vamos, la mala suerte por delante, eh, va, ahí vamos. Podría venir Vegeta, la verdad es que estaría genial, eh, va, pues no. Va, tenemos un Paikuhan, un Capitanero, uy, es que, brutal, o sea, es brutal, el juego no me quiere ni pagando, así te lo digo. Va, vamos a comenzar con, eh, la de Freezer, vamos a ver qué se saca, me interesa el Bardock, el otro Bardock, el amarillo y el rojo, y el Freezer esteroides y ahora mente el LF, ¿no? No estoy mirando la pantalla por si acaso, este ya luce mejor. Vamos a ver qué es el acá. Todo parece normal. Baja, eh, letras rojas y Super Saiyan, vamos a ver qué sucede acá. Parece que no vamos a ganar. Va, no ganamos. Y acá tenemos a... Me va a gustar un stream, eh, pero va, igual está bien para recolectar los tickets que van a ser necesarios. También los puedo farmear en las Adventure y todo esto. Así que este banner de Steps lo veo muy confiable, ¿no? Así que, gente, vamos con, eh, stream, eh, por lo mínimo, y posibilidad de Sparking, ¿no? Así que vamos a ver qué se saca, vamos a ver si me estampo. No quiero estamparme, o sea, en el Step del Android 21 no me tocó, así que, de teoría, de teoría, me debería tocar acá algo bueno. Vamos, se ve bien, se ve elegante por ahora. Super Saiyan, vale, 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 parece elegante. Va, no me golpea, empate. Letras normales, bueno, ¿no? Vegeta, 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 no, tío. No sé cómo es que mi suerte es impresionante, o sea, ya está. Cell Jr., Gohan. Trunks Kid, Goten Kid, bueno, la sección de los Kid, uno, puros, puros híbrids, güey. Y Limit Break, ¿pa quién? Ah, para Cell Jr., ahí está. Y para Trunks Peke. Va, gente, eh, brutal. Las esperanzas bajando, como si dieran mañana, eh. O sea, yo, o sea, yo me río como por no llorar, o sea, ¿sabes lo que te digo? Por cierto, gente, pueden donarse al servidor de Discord en la descripción, que está bastante bien. En comentarios hacemos cosas bastante chidas. Y pues, a los 300 suscriptores haremos un evento, torneo y todo lo demás. Cosa que estará genial. Me parece brutal, eh. O sea, me parece brutal, impresionante, eh... Catastrófico, lo que quieras, eh. Letras. No hay letras, no hay came, no hay nada, eh. Posiblemente la peor animación que hayas visto en la vida, eh. Vamos a ver si es un... Si este no es Fake Out, eh, Z, Z, F. Brutal, tío, brutal. Personajes que no me interesan, incluso repetidos. O sea, me parece brutal, eh. Me va a comer una F muy grande, eh. O sea, no es por nada, pero... Va, bueno, nos... Estamos acá subiendo estrellas a personajes, pero va. Va, acá me pareció la típica notificación de YouTube, claro. Va. Este ya sería el último step. Ya del resto serían normales, así que dale, gente. Eh... Va, estos ya son steps normales. Vamos a ver qué sucede acá en esta. Vamos, vamos. Necesito el Goku. O sea, el azul. O sea, me conviene bastante. Y al Bardock rojo. Y al Bardock amarillo. Freezer esteroides. Y el LF. Picorot no me hace tanta ilusión. Pero igual, pues, para Reyyan está muy OP, creo. Vamos a ver qué se hace acá. Vamos, no quiere aparecer ni Bardock, ni Freezer, ni nada. Me parece impresionante. Vamos. Vamos. Vamos, puros... Puros héroes. Extremes de mier... O sea, brutal, eh. Vamos, el Fake Out. Acá está. Nah, tío. Tío, qué Fake Out más... Más tonto, eh. Mira, es que me parece brutalítico, eh. O sea, podría ser un... O sea, podría ser fácilmente el Picorot LF, ¿sabes? Acá nos dan dos tickets. No sé cuántos tickets tenemos. Estamos reuniendo bastantes a lo último. Ojo, tengo... Tengo... Eh... Seis tickets. Acá conseguiría ocho. Cosa que está bien, eh. Lo último está bastante bien porque Reyyan es tickets bastante fácil. O sea, el Step lo veo bien. Pero lo que pasa es que mi suerte es una mierda. O sea, ya está. Vamos, estamos... Vegeta, confío en ti. Pégale a ese Freezer, claro que sí. Va, lo veo genialítico, eh. Vamos. Vamos, que no sea... Vamos, vamos. Que si es cooler, bailo reggaetón en el siguiente video, eh. O sea, vamos. O sea, es cooler y me disparo, eh. O sea, tal cual. Vamos, es... Vamos. Vamos, Bardock. Vamos, uno. Vamos, Bardock. Bien. Algo es algo. Bardock está muy bien, eh. Muy bien. Va. Va, dos tickets. Entonces, ahora estoy con ocho tickets y le puedo tirar solo a uno. ¿Cuál? Necesito al Goku Azul primero que al Freezer, eh. O sea, lo digo así, de primeras. Vamos a tirarle. Brutal, eh. Bueno, al menos los Summons no fueron en vanos, pero ya saben lo que quiero decir. Va. Necesito al Goku porque es muy clave para mi Team Saiyan. Vamos a darle. Necesito al Goku, eh. Fuera de chiste. Fuera de lo gracioso. Necesito al Goku, eh. Vamos, otra suerte estas. Otra suerte, otra suerte, otra suerte. Otra suerte, vamos. Vamos. Necesito al Goku y le tiro lo siguiente. Vamos, vamos bien, vamos bien. Vamos. Tenemos cápsulas. Eso ya no me excepciona. Bardock. Buah. No, ahí no está. Va. Buah. Vegeta. Vegeta, 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 Vegeta. Dios. Fake out. Puro fake out y ya está, eh. Fake out y ya está. Tío, ¿por qué me dan tantos stream que no me interesan? Es que no me interesan ni siquiera los nuevos, o sea. Me parece brutal, o sea. Brutal, eh. Brutal, o sea, es un asco, es un asco, ya está. Va, ahí estamos. Bueno, al menos tengo a Bardock, me sirve bastante. Pero va. Un ticket más y ya estamos, ¿no? Le va a seguir tirando a este banner. La verdad es que el aniversario, igual que a lejos. Pero vale, gente. Necesito un ticket más. Me parece impresionante. Pero vale, gente. Podemos farmear también en lo de las adventures y todo eso. Nos dan CCs. Y nos dan también tickets de estos, ¿no? Así que, gente, acá tendrán que elegir entre Beginner of Z o la Rebellion del Mal. En mi caso, quiero que me salga el Goku Azul. Así que le voy a dar a muerte acá. Y quiero el Goku Azul. Donde me salga Raid. Necesito el Goku Azul, eh. Para tener un equipo Saiyan decente. Bueno, creo que no me va a salir. Es que brutal, eh. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Brutal, o sea, me parece impresionante el juego este. Vamos a ver qué es. Metal Goku, eh. ¡Oh, no! ¡No, tío! Me parece impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Ya podría ser un pícoro, tío. Me vacila, tío. Cree en ti mismo. ¡No, tío! ¡No! ¡No, tío! ¿Por qué? Va, gente. Entonces. No sé cómo lo ven. No sé si lo hice bien. Lo hice mal. Un LF. Gohan. No sé. Bueno, acá descargando. Vamos a ver qué es acá. O no creo que es nada impresionante. Para un Yamcha. No sé por qué. Ahora me sale todo online. Si habías cargado datos. ¿Qué? Pero va, gente. Tenemos misiones, ya saben. Para ganar CCs. Así que. Igual pues. You and me. Let's go. Yo. ¿La like that? ¡Decides is people's help! ¡Me tanme! ¡Ande-tale! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Adista en Scott! ¡Ojo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!